Rato bueno del parque, imaginativa, insaciablemente brillante En traje en trance, complejo de tempestad Tu cabeza calle y reza, no busques siempre la moraleja Estúpido, mi virtud, insultar a todos como tú Me mollo, ciego, me deslumbra tanta lucha Que no bebo sin freno, whisky y hielo Boca de gloria yo llevo siempre bueno Los chicos contentos a tu casa llegaron Hicieron monumentos, se fueron bien callados Cogieron los botes, marcaron los trazos Rellendo powerline, borde brillo como un papel mojado Tú cantas como un grillo en hotel Te crees que sales en TVG Otro sueño que un saber o poder Sin querer ni arriesgar Perder la misma puta mierda que tener bajo infierno Tu mente no despierta, apagada como en reserva Por la sierra en un sierra como RS 500 A la venta con tan solo 17.000 kilómetros El cambio temporal, lo está toda la vida en el baile Me siguen con un mechero y un cigarro yo esperando Sentado porque de pie me canso Y descalzo, se hace un zapato Y si hace falta me levanto No tengo mando y no mango Me gusta cuando suena mi terrango Dos PH, GXL, la RS que está hablando La caña de la granja con araña jabonada Con mantequilla en la tostada SNK por la vía Vaya alegría, los botes nunca perdería Con un cuchillo te mata sangre fría En el día y sin coche De noche con la policía Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tú sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal Que tú vuelvas la cara Cuando tienes al lado ¿Quién tanto te ama?